Después de haber participado, me llevo una gran satisfacción de lo aprendí en cuanto a lo académico y también con las experiencias que pude obtener de mejores prácticas de otras instituciones. Lo concentrado y lo nutritivo del mensaje de estas dos semanas, para que lo consigas en la práctica afuera, sería años, años de experiencia y aquí en dos semanas te dan una inyección de microfinanzas que te va con un chip en el hombro y sí, lo recomendaría definitivamente. Desde el Boulder me enteré a través de toda la información que hay en la parte de las microfinanzas y a través de una asociación que se llama Prodesarrollo, la cual nos mandó una invitación y vi la oportunidad. Conocía a Boulder como una institución importante dentro del sector, pero no tenía una idea clara de la dimensión que abarca. Creo que eso es lo que Boulder ha logrado conseguir a lo largo de muchos años, renovar el tema de acuerdo al nuevo contexto y a las nuevas innovaciones que ocurren. Me pareció muy interesante, es la primera vez que yo salgo de mi país y me siento muy emocionada de aprender tantas cosas que en realidad quizás en la práctica yo lo desconocía y ahora tengo otra visión, otras misiones que tengo que revisar en mi curso. No me lo había imaginado como es. Creo que le dan mucha atención a las personas, hay un detalle muy particular al alumno, muy, muy, muy bueno. Voy muy satisfecho con la parte curricular que elegí. Creo que hice las mejores opciones a mis necesidades. Y aunque ya uno viene del sector microfinanza y ya uno ha visto muchas cosas, sin embargo se da cuenta cuando llegas acá de que le falta tanto por aprender. O sea, que hay tantos conocimientos que le pueden transmitir a uno y ciertamente para mí eso es importante. En este corto tiempo creo que nos vamos llevando mensajes y nos vamos llevando información que vamos a utilizar tanto en el desarrollo profesional individual como en el crecimiento y obviamente aportar para que nuestras empresas estén mucho mejor. La calidad de los cursos fue muy bien, las presentaciones magistrales excelentes, no tengo nada, nada que desear y la atención de todo el personal de Bóler ha sido maravillosa. Uno normalmente no tiene esos espacios como lo está dando el Bóler en este caso, donde se ha logrado profundizar un poquito más esa relación y definitivamente uno comparte mucho conocimiento porque uno quiere dar y también uno recibe. Y creo que es una de las riquezas más fuertes. Entonces uno aprende bastante de esas personas, de esos pares que están al lado tuyo resolviendo los mismos problemas todos los días. Yo invitaría a todas las instituciones a que hagan un esfuerzo por enviar a personal de ellas mismas para poder obtener y vivir esta experiencia. Y hago una invitación para escuchar a estos gurús que están alrededor del mundo en el tema microfinanzas. El tema de la calidad creo que es inmejorable. Bueno, los invito a participar, a refrescarnos, a conocer las innovaciones dentro de un contexto regional o mundial en este caso. La van a pasar muy bien, seguro.